Hola, en este vídeo vamos a dar unas pautas básicas para hacer el guión de tu vídeo. Es importante que reflexiones sobre la importancia de la historia que vas a contar, porque lo que cuentas es lo que se ve. A partir de las ideas clave de tu proyecto, inventa una historia que te permita ilustrar los conceptos de forma clara y atractiva. Es importante que escojas un tema concreto y profundices. Si hablas de muchas cosas mezcladas, es posible que el relato quede largo, confuso y aburrido. Recuerda, menos es más. Sintetiza y emociona. ¡Empezamos! Piensa a qué público te diriges. No es lo mismo contar una historia a un anciano que a un adolescente. Visualiza a tu público objetivo, al que se refiere tu idea, a tu proyecto y adapta el tono del mensaje, el tono comunicativo, la forma en la que hablas, las palabras, a esa persona que tienes en mente. Ya estamos preparados para empezar con el guión. Si quieres, puedes descargar una plantilla editable del guión para que vayas rellenando las diferentes partes de tu historia. La primera parte de la historia es el inicio. ¿Te acuerdas que en el cole nos contaban inicio, desarrollo, desenlace para cualquier cuento? Pues en este caso vamos a empezar así también y ahí tienes que describir el mundo de hoy en día desde la perspectiva de tu proyecto. ¿Cuál es el contexto de tu historia? Por ejemplo, si yo me dedico a trabajar en un restaurante y tengo un montón de manchas en el pantalón de aceite del trabajo en la cocina, tengo el problema de que me estoy manchando todos los días y realmente para mí es un problema porque claro, no gano para comprarme tantos pantalones. Realmente mi problema es que trabajo en un restaurante que hay muchas manchas y que no consigo nada que me solucione este problema. Entonces estoy describiendo el mundo a través de mi idea o de mi proyecto o desde donde lo veo. La segunda parte es el problema. ¿Qué problema tiene que superar el público al que te diriges? Descríbelo con empatía y cercanía. En este caso el ejemplo que propongo es que hay personas que están como yo en esta situación y tenemos el problema de que por mucho que utilizamos diferentes remedios o compramos nuevos pantalones pues nunca se nos soluciona el problema porque no dejamos de mancharnos. Entonces intentamos explicarlo de una forma en que el espectador se sienta identificado con el problema. En tercer lugar tenemos que visibilizar la solución. Es decir, una vez ya hemos captado el interés de la persona que se siente como nosotros con el mismo problema, le describimos cómo esa solución va a mejorar este problema. En cuarto lugar definimos la solución. En el caso del problema de las manchas en el pantalón estamos acostumbrados a ver en los anuncios en la tele en los que nos describen con todo lujo de detalles como hay unos microorganismos, unas micropartículas que entran en la fibra del tejido y eliminan la grasa y nos describen con todo lujo de detalles como se va a producir esa solución. En este caso nosotros cualquier idea o proyecto que tengamos tenemos que hacer especial hincapié en de forma concisa y concreta explicar claramente cómo vamos a ofrecer esa solución. Es uno de los puntos más importantes del guión porque es donde el espectador va a encontrar respuesta a la pregunta que se le ha planteado en un primer momento, al problema. En quinto lugar tenemos la recompensa y aquí tenemos que relatar cómo la idea o producto mejorará la vida de tu público cuando tu solución sea una realidad. Es decir, las personas a las que nos estamos dirigiendo que opten por seguir tu recomendación y solucionar el problema de la manera que tú dices con tu proyecto de idea van a obtener una recompensa. Entonces es importantísimo que dejemos claro a nuestro público objetivo cuál va a ser la recompensa. Es decir, no va a tener más problemas con los pantalones y visibilizar a esa persona feliz porque ha resuelto su solución. Y por último lo que llamamos el call to action o llamada a la acción. Es decir, qué debe hacer tu público para empezar a promover este cambio positivo. Dónde tiene que contactar, a qué página web tiene que entrar, qué tiene que empezar a hacer, qué tiene que empezar a pensar, qué cambio de mentalidad tiene que llevar a cabo. Es decir, qué es lo que tiene que hacer este público para empezar a disfrutar de la solución que propone. En definitiva es una frase gancho de sierra que tienen todos los vídeos promocionales. Una vez tengas este esquema completado con las diferentes fases que te hemos enumerado y que puedes rellenar utilizando la plantilla descargable y editable ya tienes tu historia, ya puedes empezar a construir. Ahora que sabes lo que quieres contar tienes que decidir cómo hacerlo. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!